Hablar de educación hoy es hablar de parques educativos, de más universidad pública, de becas para maestros y maestras, de becas para el acceso a la educación superior, es hablar de colegios de calidad, pero sobre todo hoy es hablar de dignidad, de reconocimiento a maestros y maestras. Y algo muy importante es hablar de esperanza, sobre todo de la esperanza que se ha construido alrededor de las oportunidades para los jóvenes en Antioquia. Firmamos 117 pactos por la calidad en la educación, involucramos a los alcaldes, a los rectores, a los estudiantes, a toda la comunidad educativa con el propósito de mejorar la calidad de la educación, una gran movilización social sin precedentes en Antioquia. Creamos la Ruta de la Calidad, una estrategia que se materializa en 1.200 visitas que acompañan la gestión escolar en cada uno de los colegios, pero además le hemos brindado las mejores condiciones a los niños y niñas. 48 mil estudiantes logramos que se unificaran en el calendario escolar, generamos el transporte escolar para 114 mil niños y niñas, 526 mil niños y niñas con su póliza, con su seguro, brindando esa posibilidad de dignidad y de seguridad social para ellos. La nutrición de 348 mil niños y niñas con el programa Maná que crece todos los días y una dotación de 2 millones y medio de libros para tener todos los materiales para los niños. Todo ello ha generado que disminuya la deserción en Antioquia y ha permitido que permanezcan 10 mil jóvenes más cada año en nuestro sistema educativo. Porque estamos convencidos que sin dignidad no hay calidad, hemos diseñado un plan de infraestructura muy ambicioso en Antioquia y ha permitido llegar a 834 escuelas con una inversión de 400 mil millones de pesos y ha beneficiado 268 mil estudiantes y 4 mil maestros y maestras. Con nuevas tecnologías abrimos las puertas al acceso al conocimiento universal. Hoy tenemos 210 colegios digitales, 400 clubes digitales, un portal educativo que tiene hoy 917 contenidos y además tiene 64 mil usuarios registrados siendo hoy un gran referente nacional. Pero además nuestras escuelas también tienen hoy una mejor conexión de internet. Mejores colegios exigen docentes mejor calificados, por eso hoy tenemos 355 directivos dentro de toda la estrategia de rectores, líderes, transformadores. Pero además hemos cumplido el sueño de mil maestros y maestras que están estudiando posgrado nivel de maestría. Y además 5 mil 31 maestros y maestras participan en las redes de conocimiento, en las áreas de ética, en la educación, matemáticas y lenguaje, lo que les permite compartir múltiples conocimientos. La transformación no podría estar completa sin promover el talento de nuestros jóvenes, por eso creamos las Olimpiadas del Conocimiento para premiar la inteligencia y en ellas participaron 330 mil jóvenes de Antioquia. Además para promover el acceso a la educación superior, hoy hemos becado 18 mil jóvenes de todas las regiones de nuestra Antioquia. Y como sabemos que hay colegios, maestros y estudiantes dignos de imitar, creamos el premio Antioquia la Más Educada que hoy cumple 10 años y es hoy el máximo reconocimiento de la educación de Antioquia. Además con orgullo podemos decir que somos el departamento que más ha construido universidad pública en los últimos 4 años. Hemos construido la Universidad de Antioquia de Apartado y hemos ampliado las sedes de Oriente, del Suroeste, del Bajo Cauca y hemos construido el Centro Minero Ambiental. Pero adicionalmente hemos conectado la educación media para que los jóvenes puedan tener más oportunidades y 21 mil jóvenes hacen parte hoy de Vamos para la Universidad. Adicionalmente se ha logrado transferir nuevas metodologías de formación como la Estrategia Pruites de la Universidad de Harvard, pero también se ha consolidado un gran movimiento juvenil en ciencia y tecnología con la consolidación de los clubes digitales, donde han participado más de 19 mil jóvenes y la formación de 159 profesores. Realmente los parques educativos son hoy un referente y una muestra del poder transformador de la educación. Cuando no se pierde un peso, se puede.